Para que nunca te olvides Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza Porque ya bastante sufro en la vida Porque mi amor y el sol se marchan muy lejos Porque ya bastante sufro en la vida Porque mi amor y el sol se marchan muy lejos Señor cantinero, dame más cerveza Señor cantinero, dame más cerveza Este sufrimiento que me está matando Quiero olvidarme en esta cantina Este sufrimiento que me está matando Quiero olvidarme en esta cantina Así es la vida, se sufre pero se aprende Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvame lleno, sírvame lleno ¡Salud, salud! ¡Alguien me dijo salud o el vicio me domina! Manos hacia arriba Manos hacia abajo 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 Gracias.